La vida real La vida real Ahora camino descalzo Pisando veredas De vidrio molido Cortando las calles Mientras decido Con qué clase de hilo Voy a coser Lo que tu traje Me ha descocido Cada cual con su pena Cada uno con su ausencia El agua que baja mi cara Va llevándose tu esencia Cada cual con su pena Cada uno con su ausencia El agua que baja mi cara Va llevándose tu esencia Las cometas colean Allá arriba en el cielo Mientras abajo Yo mastico mi pena Tengo los zapatos Llenos de arena Y el corazón Tapado de hielo No vendría mal Un mundo al revés Donde todo fuera Como ya no es Pero un puño se cierra Bien adentro en mi centro Mi pecho está roto Y yo hermano Y yo Casi Ya lo siento Cada cual con su pena Cada uno con su ausencia El agua que baja mi cara Va llevándose tu esencia Cada cual con su pena Cada uno con su ausencia El agua que baja mi cara Va llevándose tu esencia Cada cual con su pena Cada uno con su ausencia El agua que baja mi cara Va llevándose tu esencia Cada cual con su pena Cada uno con su ausencia El agua que baja mi cara Va llevándose tu esencia 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 Gracias Laurita Muchas gracias